Mi nombre es Ximena, soy fan de Ménage y estoy en Ginebra ya casi 5 años. Sí, realmente he tenido un impacto bastante fuerte en la situación económica. Ha afectado mucho los trabajos, la comunicación con los empleadores, y el alquiler, las facturas que no dejaban de llegar. Por el momento he tenido que pedir al señor donde alquilo, su locación, que me espere, que me dé más tiempo para pagar. He ido pagando poco a poco y, como digo, algunos empleadores nos han dado un dinero, pero también nos están cobrando que se lo devolvamos con horas de trabajo. Hay otros que sí nos han dado conscientemente, nos han dado un poco, pero como ya se está poco a poco normalizando la situación, estamos ya pudiendo cancelar nuestras facturas con mucho rapero. Sí, me comuniqué con el PER para saber sobre la ayuda alimentaria y saber también qué iba a pasar con nuestros empleos o cómo podríamos buscar la ayuda de los patrones para que nos paguen. Eso sí. Los miedos que tenemos, por ejemplo, es de que esto continúe, se alargue más tiempo, no tengamos trabajo y, bueno, realmente nos sentimos pobres. Económicamente estamos muy mal, no solo yo, muchas personas. Y afecta no solo también, digamos, en cuestión de familia, también psicológicamente nos está afectando porque también tenemos familias en nuestro país que tenemos que ayudar y están también con el COVID. No hay cómo mandar el dinero para ellos. Sí. 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 Uy.